Últimamente veo mucha gente, pero mucha, mucha gente, es decir, cuando conoces a alguien por Instagram, por ejemplo, o en persona, me atrevería a decir que la gran mayoría de la gente, lamentablemente, te empiezan a contar que se sienten mal, se sienten deprimidos, que algo va mal en su vida, ¿no? O varias cosas, ven totalmente todo negativo y desastroso, ¿no? A mí me parece preocupante esto porque la mayoría son personas jóvenes, o sea, más o menos de mi edad, o tal vez más pequeños, que tienen toda la vida por delante, y entonces uno se pregunta, ¿por qué diablos es que hay tanta gente tan joven que se siente así, no? Probablemente tú, que me estás viendo en este momento, estás viendo todo demasiado negativo y desastroso en tu vida, sientes que no hay una salida y la vida es un círculo vicioso en el que todo va empeorando cada vez más. ¿Han escuchado acerca de la profecía autocumplida? La idea es muy simple, tú tienes una premisa que no necesariamente es cierta, puede ser que haya un poco de verdad en eso o no, pero el punto es que tú tienes un planteamiento y tú estás convencido de que eso puede suceder o de que eso está sucediendo, y aunque no necesariamente esté sucediendo, al final termina pasando porque estás muy convencido de que iba a pasar, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, bueno, una referencia que todos van a entender porque es de la cultura popular, es cuando el chavo le pregunta a Kiko, oye Kiko, ¿estás enojado conmigo? Y le responde, no, yo, 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 ¿por qué voy a estar enojado contigo, no? Y le contesta, yo pensé que estabas enojado conmigo, no, no, yo no estoy enojado contigo. ¿Seguro? ¿Ni tantito estás enojado conmigo? Entonces, o sea, lo está chinga y chinga con lo mismo hasta que lo hace enojar de verdad. ¿Ya ven a lo que me refiero? La mente es muy poderosa, si tú ves el vaso medio vacío, lo más probable es que se vacíe, si lo ves medio lleno, lo más probable es que se llene. Todo lo que somos, o sea, todo lo que nos rodea, pues puede ser cambiado por una premisa, por una idea que se inserta en nuestra cabeza. Esto no es una cosa simplemente que pase en las historias o en las películas, esto pasa de verdad, yo lo he presenciado, yo he visto como cosas que no tenían por qué pasar o no estaban sucediendo, acaban pasando solamente por el miedo a que pasen. Lo que sucede mucho con las parejas, por ejemplo, a lo mejor una tipa está muy preocupada de que su novio le ponga los cuernos y él ni siquiera se le había pasado por la mente, ¿no? Él, en ese momento, él jamás lo haría, pero la tipa lo está chinga y chinga con eso, ¿no? Y es más, le enseña, no, que con esta fue ahí. El tipo a lo mejor ni la conocía, pero a partir de que se la mencionó, le empieza a prestar atención a la otra y a lo mejor empiezan a hablar. La realidad supera la ficción, pero acaba pasando. Entonces, a lo que voy es, si sabemos que estas cosas pasan, entonces, ¿por qué no tener premisas positivas? ¿Por qué no convencerse a uno mismo de que nuestra vida puede ser maravillosa? Porque les voy a decir algo, hay muchas personas, tú puede ser que seas una de ellas, que están viendo este video y que no están pasando por el mejor momento de su vida. Pero siempre, 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 siempre puede ser peor, mucho peor. Desde mi punto de vista, yo siento que hay que ser agradecidos con lo que tenemos y tratar de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor no tienen ánimos de hacer más cosas. Así es la depresión, ¿no? O sea, llega un punto en el que ya tienes cero motivación, o sea, ya prácticamente lo único que quieres es no estar consciente de que existes o dejar de existir. Y una forma relativamente fácil de ir consiguiendo motivación poco a poco es plantearte retos. Retos pequeños. Las grandes cosas, los grandes cambios, no sucedieron de la noche a la mañana, ni sucedieron de un rato para otro. O sea, las cosas que realmente valen la pena empiezan por algo pequeño. Puedes empezar a aprender algo nuevo, algo que no sea muy complicado. Al aprender cosas nuevas uno se siente motivado. También puedes hacer como jueguitos o algo así, en lo que sea fácil ganar. Ganar es motivador, o sea, ganar te hace sentir seguro, ¿no? Porque también uno de los problemas más frecuentes es la inseguridad. Es un círculo vicioso la depresión y la inseguridad, porque el hecho de no poder hacer nada y de no querer hacer nada te hace sentir más inseguro, más inútil. Entonces, con pequeñas cosas puedes empezar a motivarte, ¿no? Para poder irte sintiendo más seguro. O sea, al principio con cosas fáciles, que sea difícil que te salgan mal, pero ya después pues vas escalando, ¿no? O sea, vas poco a poco haciendo cosas más complejas y eso progresivamente te irá haciendo sentir mejor. También cabe la posibilidad de que muchas personas se sientan desanimados o que han perdido la motivación para seguir porque no encuentran su propósito en la vida, ¿no? Porque no le encuentran propósito como tal a la vida. Te tengo una noticia, amigo mío, si es que tú te sientes así, yo estoy en el mismo canal que tú. La vida no tiene sentido, no tiene propósito. La vida es absurda. Incluso hay planteamientos filosóficos que hablan sobre esto. La vida es empujar una piedra a la cima de una colina para que luego la piedra se caiga y volver a empujarla para arriba y luego se va a volver a caer y la tenemos que volver a empujar para arriba y así hasta que morimos. Eso es absurdo. O sea, realmente, sobre todo si lo comparas con el tamaño del universo y el tiempo que hemos existido los humanos y el tiempo que hemos existido nosotros como individuos es insignificante y entonces nuestra vida es absurda e insignificante. Eso no suena muy alentador, ya lo sé, pero la forma de rebelarse ante lo absurda que es la vida y ante todo esto, pues es precisamente con el optimismo. Es como burlarse de todo eso, burlarse de lo absurda que es la vida, tomárselo con humor. O sea, a mí me parece que es la forma más inteligente de afrontar la existencia y de disfrutarla. Si te la pasas buscando el sentido de todo, buscándole el significado a todo, pues no lo vas a encontrar. La humanidad ha estado esforzándose por encontrar eso desde hace muchísimos miles de años. Por eso se justifican las religiones. Quizá no encuentran un propósito en esta, pero sí en la siguiente. Tienes que tener la idea de un paraíso cuando se acabe esta, ¿no? Incluso la idea del paraíso después de la muerte es una idea estúpida, con todo respeto para quien cree en esas cosas. Pero la verdad es que un paraíso no podría existir en un mundo donde no existe el sufrimiento. Así como se escucha, porque todo nace de comparaciones. Hay una lágrima por cada risa. Podemos saber lo que es la felicidad porque hemos experimentado momentos tristes. Una vida en la que todo fuera súper bueno. ¿Cómo te darías cuenta que es súper bueno? Para ti sería lo normal y perdería el chiste, la verdad. El hecho de sentirse mejor, cada vez mejor, pues se basa en la idea de que siempre hay altibajos, pero al final, en general, estás mejor que antes. Por pura probabilidad, una de las cosas que haces te va a salir bien. Si lo intentas y lo intentas, una de esas cosas te va a salir bien al final. Entonces, ¿por qué rendirse tan rápido? O sea, yo entiendo que para muchas personas las circunstancias pueden ser muy malas, totalmente desfavorables, pero el hecho de culpar al 100% a las circunstancias de lo mal que te sientes, pues es como si tú no tuvieras decisión propia, ¿no? Es como si no pudieras hacer nada. Cuando realmente gran parte de lo que te va a pasar a partir de este momento depende de ti, de las decisiones que tomes. Cada quien sabe qué decisiones debe tomar en su vida para que su vida mejore. A lo mejor alejarse de una persona tóxica, eso también es muy importante. No puedes sentirte en este estado optimista permanente si estás rodeado de personas negativas. Y desafortunadamente no puedes hacer que toda la gente cambie. Para algunos puede ser empezar a hacer ejercicio, para otros dejar un trabajo que no te gusta, hablarle a la persona a la que no te ha dado confianza de hablarle. Te puedes llevar una sorpresa. O sea, todos sabemos en nuestro interior qué es lo que tendríamos que hacer en este momento para que mejoraran las cosas, pero no lo hacemos. Eso es lo único que quiero decir. Es mejor ver el vaso medio lleno y es más probable que se llene. Porque yo sé que muchas de las personas que tal vez se sientan así, ya están hartos de las explicaciones científicas. ¿De acuerdo? Yo las sé. O sea, y yo sé que a lo mejor las han escuchado, ¿no? De que sí, la serotonina está baja, no produce suficientes neurotransmisores y por eso te sientes así. Sí, al final todo eso son matemáticas, es ciencia, pero realmente cómo lo solucionas. El hecho de saber eso no te va a ayudar para solucionarlo, ¿o sí? Pero bueno, este video lo estoy haciendo porque siempre hablo de mí, siempre hago cosas que tienen que ver conmigo y a veces se me olvida que me volví un poco conocido y cuando eso me sucedió, yo me dije a mí mismo, pues, úsalo para algo bueno, no lo desperdicies. Y entonces de pronto alguien por Instagram hace poquito me dijo ¿Por qué no haces así como cosas de coaching y ese tipo de cosas, no? De motivación. Y le digo, a ver, para empezar, ¿yo estoy capacitado para hacer esto? O sea, esa es la verdadera pregunta. Alguien tan joven como yo con tan poca experiencia, porque, bueno, eso es relativo, pero el punto es que alguien como yo puede hablar de esas cosas. Yo siempre he sido una persona bastante positiva. Siempre me ha parecido una desventaja en cuanto a tratar con personas depresivas o que se sienten crónicamente tristes. Creí que eso me limitaba. Como yo nunca he sentido eso, o sea, como yo nunca me he sentido deprimido realmente, entonces yo pensaba, es que yo no puedo opinar al respecto, yo no puedo darle consejos a alguien así, porque ¿cómo voy a poder dar consejos sobre algo que ni siquiera sé cómo se siente? Que yo no he pasado por ahí. Pues no lo sé. Lo único que sé es que siempre he sido optimista y que me gustaría que todo el mundo lo fuera. Precisamente por eso es que debía hacer este video con una persona que a partir de hoy empiece a ver las cosas tal vez un poco diferente. Ya con eso me doy por bien servido. Comenten qué opinan al respecto. Igual y en los comentarios hay más consejos sobre cómo empezar a sentirse mejor. Igual y alguien tiene consejos más útiles que yo y está bien, pónganlo en los comentarios, ¿no? Gracias por haberme prestado atención y pues ya, adiós a ciencia. A convertir tu vida en algo extraordinario que te voy a estar vigilando. Gracias. 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 Gracias.